¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a leer en el franco, ¿sabes? Ahí se lee Ah pues, lo ha pillado, ¿no? Ah pues Pero por qué es un cussing, tío Madre de cabrón, me ha dejado a 6 de vida, loco Ahora huecos y cojo kills Me arriesgo mucho más que él Sí Eh, querían que no pasáramos, Waller No entiendo lo que me estás preguntando Me he preguntado cuantas se las tienen que echarle para coger mi nivel ¡Ah! ¡He's low! No, 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 no! No, he's not low, he's not low. ¡Ah! ¡He's low! Oh, fuck, I misclicked. ¡Ah! ¡Eví, mate! ¡Eví, mate! ¡Eví, mate! ¡Pongo la bomba! ¡Pongo la bomba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bueno, buena, buena! ¡Cuidado, perdarré, Adrien! ¿Perdarré mi? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ey! ¡No le he pegado ninguna, en serio! ¡Uno es tiro! ¡Anda, ya, ya! ¡Ah, el último tiro! ¡Hostia, te ha sacado! Cuidado por detrás, cuidado por detrás, acabo. Por la derecha, ahí. Se escucha, se escucha. Me ha morido, killer. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ner profile! ¡Vámonos! 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 Me curo, ¿vale? Si, me veo yo para delante, voy a la... Ok, voy contigo ya, eh. ¡Está ahí atrás! ¡Get out of my way! Es la misma que la tuya Ahí ¿Qué? 30 segundos left One enemy remaining She va a voler muy fuera de la tuya Mira el cuello, hacía jesus christ, ¿sabéis visto el canal ese de youtube que es el jesus que se escribe con y? que parece un ritarde, parecía eso, un ritarde con el, ¿dónde están todas las fresas ahora recogidas? Claro, claro, son los huevos, eh, eh, está así dinde, eh, ¿estás pasando? ¿Estáis bien? Sí, a la derecha, pasad, a la derecha, ¿Qué va? Lo he tocado, a ver, lo he dejado fresco ¿Qué está haciendo, tío? No, no lo veo, no lo veo Me está cegado en mí, está ahí, dispara ¡Ole! Esa es mejor, ¿no? ¡Ole, ole, los caracoles! Hay otro igual, ¿no? ¡Get fucked, bitches! ¿Qué parece? El de los humitos, dando por el culo Esa es de los humos como toca, eh ¡Ah, tío! No, no da ni nada por el culo Se le da un tiro, cierto, me he quitado Me he tocado, ¿no? Sí, está en pegamos de cabeza ¡Au! ¡Bueno! ¡Entendé! ¡Ya! ¡Ahí hay armita! ¡Chip, chep, chep! ¡Chep, chep! Hayating insight 30s Ok Zd evento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!